La probatoria fue ahí y desde el momento de la hipótesis principal que maneja la fiscalía se le tomó un contrato de la sanación. ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! La pareja robaba un frasco de quetamina, la consumía, la vendía. La República Argentina cumplirá sus obligaciones, pagará su deuda, honrará sus compromisos como lo viene siendo. Un garaje y una galería. Hay una galería ahí que casi llegando a la esquina, que tiene bastante mercadería, al igual que el estacionamiento. La República Argentina